Gracias por ver el video. Insoberbia pero con mucho honor, la victoria que todos buscamos, es más grande, más grande la de hoy. Tus rivales no son enemigos, son hermanos que también sueñan jugar. La amarilla con el sol luminoso, con la roca tu sangre alberá. Y en la cancha conviene un golazo, de esta hinchada que quiere cantar. Por Pichincha y la patria te nombran, no desmayes, no claudiques jamás. Siempre ahogas tu nombre glorioso, en mi corazón te puedo vivir. Ahogas de mi vida, ahogas de mi amor. Ahogas ahora y siempre, ahora y siempre serás el campeón. La amarilla con el sol luminoso, con la roca tu sangre alberá. Y en la cancha conviene un golazo, de esta hinchada que quiere cantar. Por Pichincha y la patria te nombran, no desmayes, no claudiques jamás. Siempre ahogas tu nombre glorioso, en mi corazón te puedo vivir. Ahogas de mi vida, ahogas de mi amor. Ahogas ahora y siempre, ahora y siempre serás el campeón.